¡Gracias! 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 Quiero que sientas lo que yo siento Ya no sale de mis pensamientos Pum pum, cuando nos miramos el cora late Pum pum, cuando te me acerca el cora me hace Pum pum, los latidos de mi pecho van al ritmo de este coro Siente como suena pum 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 Cuando nos miramos el cora late Pum pum, cuando te me acerca el cora me hace Pum pum, los latidos de mi pecho van al ritmo de este coro Siente como suena Pum 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 Gary White Gary White Pum Pum Mi siempre siempre Big Pum 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 Los de ritmo que no tiene Pum 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 Shout out to music Aro Pauta Gary White Pum 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 Pum